En días pasados denunciamos una situación que fue lamentable con ocasión al fallecimiento de un mono aullador. Queremos que toda la fauna silvestre se cuide en las condiciones apropiadas, es decir, en su hábitat natural. Precisamente desde el municipio de Caldas recibimos una denuncia donde un ciudadano había dejado un mono aullador en una veterinaria. Como consecuencia de esta situación hizo presencia nuestra entidad y allí logró rescatar el individuo, buscando el propósito de llevarlo hasta el CVZ de la Universidad CES. Pero logramos identificar que este mono aullador que fallece precisamente en el camino se encontraba en las peores condiciones. Algunas costillas estaban fracturadas, lo que generó que sus pulmones fueran colapsando. Es de esta forma que este mono aullador sufrió las peores consecuencias. Desde el área metropolitana del Valle de Aurrá seguimos avanzando para poder identificar quiénes fueron las personas que se vivieron involucradas en esta situación e invitamos a toda la ciudadanía para generar conciencia de educación ambiental.